¿Qué es la comunicación telefónica? Bueno, que nadie acceda a las mismas, pero que, bueno, me hubiera escuchado en igual reflexión cuando se hicieron públicas conversaciones privadas de nuestra expresidenta. Y por el otro lado, darle un consejo que mi padre no se cansaba de reiterarnos cuando nos decía que no hagamos ni digamos fuera de nuestra casa lo que no podamos hacer o sostener frente a su mirada. Porque corremos el riesgo, en este caso, de que siempre aparezca alguien más travieso que nosotros. Ahora entrando al tema que nos ocupa, quiero recordar a los señores senadores que en diciembre del año pasado, mi bloque ha presentado un proyecto de ley de mi autoría por el cual pretendíamos que se declaren derechos humanos el acceso a los servicios públicos. Obviamente que este proyecto ni siquiera pasó la comisión de asesores. Viendo la negativa que hay de tratar hoy esta media sanción que viene del Senado, obviamente que nos damos cuenta que este proyecto que declara el acceso a los servicios públicos, a los servicios públicos como derechos humanos, bueno, será Argentina año verde. Pero si lo traigo a colación además porque los fundamentos o el fundamento básico en el que me basé al presentar ese proyecto, justamente son la cantidad de tratados internacionales a los que nuestro país adhirió y que forman parte, obviamente, consecuentemente de nuestro derecho positivo, que reconocen, digamos, el acceso a los servicios públicos como derechos humanos. Con lo cual, y además, digamos, de la intervención más que clara del Senador Pais en este sentido, desestimo, por supuesto, todas las vinculaciones que hicieron a la posibilidad de que la justicia pueda declarar inconstitucional el proyecto que estamos tratando. De las intervenciones, ya muchas a esta hora, en este Senado, vemos cómo de uno y otro lado se reiteran los conceptos de mentira. Del lado del oficialismo, mentira fue toda nuestra política tarifaria, nacional y popular. Del lado del lado nuestro, mentiras, todos los argumentos con los que tratan de sostener la razón para no acompañar este proyecto los señores del oficialismo. Pero la verdad que yo creo que la senadora Fernández Agasti como la senadora Zagnún han dado datos muy concretos que desenmascaran los argumentos con los que el oficialismo trata de asegurar, digamos, su intención de no votar este proyecto, o sea, como decimos los abogados a esta altura y con todo lo que nos ha prometido y ha asegurado en distintas oportunidades el presidente Macri, estamos en condiciones de decir que no es cierto todos y cada uno de los argumentos no son ciertos, todos y cada uno de los argumentos que han esgrimido específicamente sobre este tema. Como no fue cierto que los salarios hayan crecido más que la inflación, como no fue cierto que haya aumentado el empleo, como no fue cierto que las exportaciones de servicios hayan crecido en un 20%, como no fue cierto que haya aumentado la creación de pymes, como no fue cierto que se hayan cumplido metas de inflación y déficit fiscal, que no fue cierto que la inflación esté bajando, que no fue cierto que crezca la inversión y que por ende se pueda garantizar crecimiento en los próximos años. Cuando uno habla, y a modo de escándalo y de estafa de cómo repercute esto en la sociedad, lo habla desde una posición de militante político, porque saben que yo, además de ser senadora de la Nación, sigo siendo y fundamentalmente soy una militante política y con esto quiero decir que los pocos días que puedo estar en mi provincia, no hago otra cosa que recorrer el territorio. Y en un escenario donde la electricidad aumentó 1.490%, el gas natural 1.297%, el que habrá que pagar en cuotas y con intereses, el agua corriente un 996%, los peajes un 677%, el transporte un 275% y paralelamente un salario mínimo vital y móvil que ha crecido solamente un 124%, los salarios públicos y privados a lo sumo un promedio de 50-60%, la canasta básica 21.000 pesos, en el Chaco la garrafa de 10 kilos de gas cuesta 220 pesos. Se imaginarán que ni con magia las familias de mi provincia pueden llevar una vida medianamente digna. Y la verdad que a uno lo supera, digamos, esta situación por la que está atravesando, en mi caso, la gran mayoría del pueblo del Chaco, cuando ve que paralelamente a estos tarifazos, a este desfasaje económico y financiero que repercute, que insisto, repercute en cada uno de los hogares, vemos cómo las empresas de distribución de gas de la República Argentina relacionadas a Nicolás Caputo registraron ganancias en 2017, declaradas ante la Comisión Nacional de Valores, por un total de 1.358 millones de pesos. Como las tres empresas energéticas relacionadas a Caputo, a Midling y Pagano, registraron en el mismo 2017 ganancias por 11.303 millones de pesos. El tarifazo les permitió hasta ahora ganar casi 1.000 millones de pesos por mes. Y cuando los senadores dicen, bueno, pero esto es algo que hay que afrontar, ahora, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a sacar si no es de la manera que tenemos establecidos los recursos para hacer frente a esta crisis? Les digo, el gobierno dejó de recaudar por retenciones 4.692 millones de dólares, tan solo en 2016, que a valores de hoy, con un dólar de 25 a 25, representan 118 millones de pesos. O sea, con la recaudación de tan solo un año, alcanza y sobra para pagar el tarifazo. Pero claro, cuando el gobierno nacional sugirió o intentó volver a aplicar retenciones, el amigo de acá, el senador de Ángeles, el señor Biolcati, puso el grito en el cielo, diciendo que el campo no estaba en condiciones de soportar retenciones. A el campo no, pero los jubilados sí, los excombatientes sí, los discapacitados sí, los pibes y la piba de mi país sí. Mire, señora senadora, mire, señora presidenta y señores senadores, hace dos años, en oportunidad de tratar en este Senado el pago a los fondos buitres, que he votado negativamente, obviamente, me tomé el atrevimiento de leer una publicación que había hecho una comprovinciana mía, una docente del impenetrable chaqueño, cansada del latiguillo ese que desde el oficialismo se trata de instalar en la gente y que lo ha logrado en gran mayoría con aquello de que todo lo que nos está pasando y que todas las medidas odiosas que tiene que tomar este gobierno están íntimamente relacionadas a la fiesta de los años de gobierno kirchnerista, está íntimamente relacionada a todo lo que nos robamos los kirchneristas, a todo lo que se robó Cristina, a todo lo que se robó Capitanich. En ese entonces leía, y hoy voy a volver a hacerlo, que esta docente del impenetrable les decía, pueden venir a buscar aquí lo que se robó Cristina. Acá está puesto en escuelas, en centros de salud, en viviendas, en caminos, en rutas, alambrados en los campos de los productores ganaderos, en mejoramiento de genética, en aljibes, en represas, en equipamiento de consorcios camineros y rurales, en pantallas solares para la zona rural, en electrificación rural. Pueden venir a retirarles las computadoras a los alumnos y a los docentes de todos del programa Conectar Igualdad. Su plata, la que se robaron, está puesta también en útiles para los alumnos, en becas de estudios. Tenemos nuestros jóvenes con nivel secundario en un 100%, libre para adultos. Salita de 3 hace varios años, 3 carreras terciarias. Algo de asfalto sin terminar, sí, pero polideportivo equipado, piletas de natación, jubilaciones para todos nuestros viejos, obra social para esos viejos que todos tienen PAMI, tienen medicamentos disponibles. Esa plata que se robaron está en pensiones para nuestros discapacitados también, en asignación universal para niños y adolescentes. ¿Saben qué? Los chicos de la escuela dejaron de sacudirse los piojos arriba del cuaderno porque mejoraron su calidad de vida. Se pusieron ropa nueva. Las mujeres se pusieron dientes y lentes. Se tiñen el pelo. Se perfuman. Yo las vi tiradas en la miseria. No me lo contó TN. Y tenemos este medio de comunicación por el cual nos comunicamos con el mundo que hasta no hace tantos años nos tenía ignorados. Los grasas de acá, los grasas del impenetrable, los negros, los pobres, estamos hechos desde la miseria, desde el abandono del Estado, desde la crisis de Alfonsín hasta donde la Rúa. Sobrevivimos a todo. Puede usted, pueden ustedes venir a nuestras tierras del impenetrable. Parafraseando a Alejandrina Albornoz, a esta docente, yo les digo a ustedes que hoy pueden ir al impenetrable chaqueño a ver las consecuencias de lo que hoy se estaría robando este otro gobierno. Porque en el impenetrable chaqueño hoy ya no existe la posibilidad de que nuestras mujeres, nuestras campesinas puedan tener salud bucal. Porque entre los primeros programas que hizo desaparecer este gobierno de ajuste fue el programa de Argentina Sonríe, que llegaba a todos los rincones, a los rincones más recónditos de nuestro país. Porque nuestros niños hoy no están en las mismas condiciones que decía esta docente porque ya no tienen acceso a las vacunas obligatorias de los años de nuestro gobierno. Porque hoy estamos cerrando, convirtiendo escuelas de jornada extendida en jornada simple, porque saben que el gobierno provincial no puede asegurar ni siquiera el valor de la ración de comida para darle de comer a los chicos en la escuela. Porque hoy las mujeres de nuestra ruralidad volvieron a cocinar, a hacer la comida con leña, porque obviamente no pueden acceder a la garrafa de gas. Entonces, senadoras y senadoras, podemos decir mucho y podemos técnicamente encontrar muchos argumentos para tratar de justificar, aprobar, no aprobar esta media sanción que viene de diputados. Pero como dije en más de una oportunidad, cada uno sabe a qué sector de la sociedad representa. Y yo represento a la gente más humilde de la provincia del Chaco, a las pymes, a los industriales, a los comerciales, que día a día cierran sus puertas y bajan sus persianas porque ya no tienen forma de sostener sus emprendimientos, sus negocios, su producción. Y para terminar, quiero sugerirles también, en base a todo lo dicho y a todo el sufrimiento que se está ocasionando al pueblo argentino, sobre todo a ese sector del pueblo argentino al que los peronistas representamos, que en el próximo retiro espiritual le dediquen un tiempito, se dediquen un tiempito a enseñarle al presidente Macri a persignarse porque estoy muy segura que va a necesitar de mucha oración en el futuro para redimir tanto daño que está ocasionando. Muchísimas gracias.